Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos en Sin Fronteras porque la noticia no tiene límite. Les habla Golda Sánchez. Aquí estamos para compartir una tarde más con todos ustedes. Gracias por siempre estar atentos a Sin Fronteras de 5 a 6 de la tarde. Gracias por su fidelidad. Recuerden que tenemos siempre habilitado nuestro teléfono aquí en cabina 25441328. También ustedes pueden compartir con nosotros a través de nuestra página en Facebook. Nos encuentran como Noticiero Sin Fronteras. De hecho ya tenemos varias gente conectada, ¿verdad? Así es que les agradecemos muchísimo. Bueno, hoy indudablemente me siento tan honrada porque tengo casa llena en Sin Fronteras y personas muy importantes, indudablemente. Así es que voy a saludar a uno por uno. comenzando por el doctor Pedro Arrojo, el premio Goldman del Medio Ambiente en el 2003. Él fue premiado al igual que nuestra extinta Berta Cáceres. Doctor, bienvenido a nuestro país. Es un gusto tenerlo aquí en Sin Fronteras y en San Pedro Sula. ¿Cómo ha estado? Gracias. Es un honor para mí. Estoy encantado. Muchísimas gracias. También nos acompaña Montserrat Prieto, española de Mundo Sin Guerras. ¿Cómo está, Montserrat? Muy bien. ¿Qué tal su estadía en San Pedro Sula? Pues como siempre, muy, muy bien. Como siempre que vengo, que ya son varias veces. Como en casa. Como en casa, ¿verdad? Excelente, muy bien. Y también nos acompaña nuestro querido amigo, Leonel Ayala. Saludo para todos los que nos escuchan y también que nos ven. Y gracias por invitarnos y estar aquí compartiendo con ustedes toda esta experiencia del trabajo al que estamos dedicando ahorita, que es por la paz. Excelente, por la paz. Todo este movimiento bonito por la paz que ya vamos a contarles cuál es el objetivo también de nuestros invitados el día de hoy. Y por supuesto, a un jovencito muy dinámico, inteligente, Ángel Cheza, que también se une a esta bonita actividad que ya les vamos a contar a detalle. ¿Cómo estás, Ángel? Bien, Golda. Gracias por invitarme al programa. Excelente. Bueno, se está realizando, y me comentaba Montserrat, estamos ya por el día 50 de una bonita cruzada que comenzó en España, ¿verdad? En Madrid, así es. Comenzó en Madrid y es esta bonita actividad de Un Mundo Sin Guerras, promoviendo la paz. Montserrat, cuéntanos cómo se ha venido realizando esta actividad, cuál es el objetivo, el propósito. Bueno, la actividad comenzó el día 2 de octubre, es el día 50 de esta etapa, pero en realidad es una etapa mucho más larga que empezó hace 10 años. Hace 10 años hicimos la primera marcha mundial por la paz y la no violencia, que recorrió más de 90 países durante 90 días. Y en esa ocasión salimos de Nueva Zelanda, también el día 2 de octubre de 2009, y acabamos en Santiago de Chile. Le dimos la vuelta al mundo siguiendo en sentido contrario a las agujas del reloj, y empezamos en el lugar donde se sale el sol cada día, en el primer sitio donde sale el sol cada día, y terminamos en el último, y fuimos como el sol. Y en esa ocasión, bueno, nos dimos cuenta, esa ocasión fue una marcha muy brillante, en la que participó muchísima gente, más de 3.000 asociaciones de todo el mundo, miles de voluntarios, miles de instituciones, y llegamos a la conclusión de que merecía la pena, de que merecía la pena el esfuerzo, sobre todo porque ayuda a que cada uno tome conciencia de que puede hacer cosas si las hace con otros, y que además, en este mundo en el que vivimos, hacerlas con otros es fácil. Hay solo que poner un canal, y a ese canal se va apuntando la gente. Entonces, esta marcha, 10 años después, quiere recuperar eso, pero poniendo el acento en la gente de cada ciudad, es decir, más que en el equipo que viaja, más que en los que son el equipo base de la marcha mundial, es la gente de cada ciudad que organiza las cosas al paso de la marcha. Entonces, aquí en San Pedro estamos con Leonel, que es el que coordina aquí las actividades, y nos ha traído aquí. Excelente. Pues, como todo, ¿verdad? Siempre han tenido impases, eso es normal. Pero es importante aclarar, porque cuando nosotros decimos, y lo comentábamos antes de comenzar el programa, si hablamos de marcha, entonces inmediatamente nos transportamos y pensamos una multitud de personas que van a ir por qué lugar, por dónde va a ser el desplazamiento, eso es importante, es una modalidad diferente, como bien lo mencionabas tú, de venir por varios países, vinieron desde España, luego se trasladaron a Asia y llegaron a... Desde España. ¿Luego? Bueno, llevamos unos 14 países. 14 países. Recorridos hacia el sur, desde Madrid a Sevilla, hacia el sur, entrar en África, hacer la parte noroccidental de África y hasta Senegal, y después desde Senegal saltar a América, hacia Nueva York y México, y después bajar toda América, y cuando a finales de diciembre estén en Chile y Argentina, desde allí en 2020 ya ir hacia Asia. Hacia Australia, Nueva Zelanda, India, Corea, Nepal, y después de Asia, Rusia y Europa para terminar en Madrid. En este momento, hoy llevamos 14 países, más de 30 ciudades, han participado en el equipo base, el equipo que va, digamos que aglutinando, haciendo el recorrido principal y aglutinando los esfuerzos de las distintas ciudades, hay 18 miembros, hay 150 miembros en todos los equipos promotores del mundo, más de mil activistas y colaboradores, más de 100 organizaciones, todo esto está en movimiento hoy alrededor de la marcha. Excelente, muy bien. Bueno, doctor Pedro Arrojo, es difícil, indudablemente, hablar de un mundo sin guerras. Llega a nuestro país y nosotros, pareciera el saldo que estamos reportando casi a diario de tantas personas asesinadas, pareciera que estuviéramos en guerra. Pues sí, en cierta forma, recuerdo cuando estábamos ahora en Cancillería, en la Cancillería del Gobierno de México, con una buena amiga, que es la autoridad allá, competente en la materia, y ella decía, bueno, México ha firmado en efecto uno de los objetivos de la marcha, que es el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que es una iniciativa de Naciones Unidas. Entonces, estamos ahí, somos solidarios, estamos intentando arrastrar a todo el bloque latinoamericano, en cuanto tengamos 50 países tendremos ese tratado, que va en contra de la violencia máxima que supone el arma nuclear, ¿no? 15.000 armas nucleares, dice. Pero nosotros tenemos un arma de destrucción masiva en nuestro país, que opera cada día, y es lo mismo acá, que es el descontrol de las armas y la violencia prácticamente extendida, vinculada también a fenómenos de corrupción, que son demoledores, en donde cada día mueren como si estuviéramos en una guerra. Decenas de personas, son desaparecidas. Estuve luego con las mujeres que en Jalisco, por ejemplo, buscan, tienen la asociación en casi todos los estados mexicanos, una asociación de mujeres en búsqueda de sus hijos e hijas desaparecidos y familiares, o de las mujeres que luchan contra los feminicidios impunes, en su mayoría ni siquiera denunciados, porque la gente no osa, no se atreve, desconfía a veces incluso de las instituciones policiales. Bueno, eso es la violencia a pie de calle, en nuestra ciudad, en nuestras familias. Y ella decía, esta es nuestra arma de destrucción masiva frente a la que tenemos que reaccionar. Totalmente, y es una realidad, como usted bien lo mencionaba, en nuestro país, Leonel. Eso es la situación que estamos viviendo. Entonces, ¿qué recepción se ha tenido de parte de autoridades? ¿Con qué organizaciones van a reunirse para realizar esta actividad de Mundo Sin Guerras? Bueno, desde el año pasado hemos venido haciendo contactos, escribiendo cartas, presentando documentos que me exigían para que ciertas autoridades locales o nacionales se pudieran hacer algo en el paso del equipo base de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Pero todavía este año volví, he hecho muchas visitas y que sí, que sí, pero que no. Incluso en una municipalidad, la semana pasada todo estaba listo y antes de salir yo al encuentro a Guatemala, ya, 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 no. No sé por qué. Y, pero, digamos, una de las organizaciones que vamos a tener un encuentro muy bonito es con el COPIN. COPIN. Sí, y estamos ahí planificando una conferencia de prensa con ellos y con la familia de Berta. Claro. Pero también ayer hubo una recepción muy bonita en la frontera con Ocotepeque, ahí en el POI. Sí. Una delegación de El Salvador vino a compartir una bandera de un abrazo de paz con estudiantes de Honduras por un homenaje a las víctimas de la guerra que hace 50 años se produjo entre Honduras y El Salvador por intereses que no eran precisamente del pueblo. Y, pues, eso fue bonito que ellos aprovecharan el paso de la marcha por el ingreso de El Salvador a Honduras para compartir esa experiencia preciosa y, por lo menos, estuvimos hablando con un grupo de estudiantes. Mañana vamos a estar en dos universidades también compartiendo con los estudiantes y con otros amigos, colegas suyos, pero ustedes se ganó la primicia. Y así hay varias actividades del equipo de base de Mundo Sin Guerra a Honduras también, pues, el que está activando esto. Sí. En El Salvador las atenciones fueron excelentes, tanto en San Miguel, sobre todo en San Salvador, en Chalatenago, que estuvimos por la tarde. Y luego, pues, veremos qué pasa en el resto, porque ahora serán unos, y siempre serán incidentes, que es vergonzoso. Sí. No vamos a entrar en detalles, pero parte del equipo no pudo entrar a Honduras porque Migración se opuso por ciertas cosas ahí que no valían la pena. Pero ellos tuvieron que, de emergencia, volar hasta San José desde San Salvador y por eso no nos acompañan aquí. Sí, pero hay momentos en que vamos a platicar de esto, que no es el momento adecuado para, porque es casi como, no sé, como que hablar de la paz en Honduras fuera un acto subversivo. Qué contraproducente, ¿no? Eso es lo que justamente, a medida que, cuando me estaba contando todas las vicisitudes que han pasado, entonces nos preguntamos, bueno, a veces están ingresando otro tipo de personas no hacer justamente acciones de paz y no pasa nada, ¿verdad? No pasa absolutamente nada. Otra de las cosas tristes que también hemos venido pasando en nuestro país es el asesinato de muchas personas que se han identificado con las causas ambientalistas, doctor. Sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando vinimos justamente después del brutal asesinato de Berta y del atentado también contra Gustavo Castro, tuvimos entrevistas con todo el mundo, yo entonces como diputado del Parlamento de España, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya caracterizaba oficialmente a Honduras como uno de los países del mundo más peligrosos para los defensores del medio ambiente y los derechos humanos. Lo cual es una tristeza tremenda, ¿no? Porque yo estoy absolutamente seguro, porque lo veo, porque lo notas, porque lo hablas, que así no es el pueblo hondureño. El pueblo hondureño es, como todos los pueblos, pero particularmente en Latinoamérica, amantes de la paz, quizá porque sufrieron tanto la guerra, que son los mayores amantes de la paz. Entonces yo cuando pienso en estas cuestiones, y pienso en Berta, que era mi amiga, mi hermana Goldman también, hermanados por ese premio internacional, pues lo que pienso al final es que los gobiernos tendrán que acabar cumpliendo su papel en este sentido de la no violencia. Pero de momento, quien puede empujar el reto de la no violencia, yo creo que son la sociedad civil. Y son fundamentalmente la gente que más ha sufrido y que más sufre la violencia. Por ejemplo, las mujeres. El 8 de marzo, cuando acabe la marcha mundial, estaremos acabando, pero lo hablábamos con jóvenes estudiantes tanto en Salvador como en otros, también en México, que hemos las sugerencias que ese día en que las mujeres se van a manifestar en todo el mundo, pues quizá podría ocurrir, ¿no? Una sugerencia, no es a mí a quien me toca decidir. Tal vez las mujeres de Honduras podrían hacer acciones de puras mujeres, como dicen en México, por la no violencia, levantando el núcleo duro de una reivindicación de orgullo hondureño por un gran acuerdo nacional en pro de la no violencia. Y el núcleo duro quizá lo podrían formar las víctimas. Las víctimas y las mujeres, que en gran medida forman parte, casi yo diría dominante, ¿no? De la violencia, porque se combina la violencia política a veces o social con la violencia machista, ¿no? Y, bueno, Berta Cáceres es todo, desgraciadamente, es todo un ejemplo y un símbolo, para Honduras sin duda, pero para toda América Latina y para el mundo. Doctor, ¿qué recuerda de Berta? Me comentaba usted que fueron muy buenos amigos y, obviamente, pues, dos premios Goldman. Usted en el 2003 y Berta Cáceres en el 2015. Sí, Berta tenía una amistad no íntima, sí que tenía, tengo una amistad y tenía una amistad más íntima con Gustavo Castro, pero, bueno, Berta es bien conocido. Para mí era una mujer que tenía, pues, lo que pasa muchas veces con las mujeres, los hombres somos más gallitos, ¿no? Quien criqui, pero quien lleva la fuerza, quien tiene más poderío, más decisión, más determinación, más apego a la vida y, en el sentido, más solidez vital, suelen ser las mujeres. No siempre, necesariamente, pero en gran medida, ¿no? Y yo creo que Berta era ese ejemplo. Era un ejemplo en una sociedad, como todas, ¿no? La hondureña, como la española y tal, pues, profundamente machista, por cultura, ¿no? Pues, una mujer que supo ganaste el respeto de toda la comunidad, las comunidades lenca, que la admiraban, la seguían, y un respeto ganado desde su condición de mujer, ¿no? Claro. Mezclando y combinando sensibilidad, cariño, firmeza y fortaleza, ¿no? Y entonces, para mí, eso es una cosa que, bueno, cuando se piensa, pues, emociona. Así es. Indudablemente, para nuestro país y, especialmente, para los que se han identificado con esta causa, sigue doliendo, ¿verdad? Sigue doliendo el caso de Berta Cáceres y, pues, que todavía, imagínese a esta fecha y es muy poco, realmente, lo que hasta este momento se tiene, ¿no? Bueno, se tiene una parte que, al principio, ni siquiera había opción de tener, porque cuando nosotros llegamos con la Comisión Internacional esta de observación, bajo el lema de Justicia para Berta, estuvimos hablando con la policía, con todo el mundo, ¿no? Sí. Y se nos pretendía decir que era un crimen pasional, luego, de repente, ya era un crimen interno dentro de Copín, luego era, 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 bueno, hasta que, con el tiempo y gracias a la presión internacional, por lo menos se detiene y se juzga a los autores materiales. Entonces, aparece ahí la figura que habían negado sistemáticamente que estuviera implicada la empresa, la empresa hidroeléctrica de esa, el mismo director, antiguo militar, inteligencia, implicado de lleno, pero es evidente y lo sabe todo el mundo que tiene información un poco sobre cómo evoluciona todo esto, desde luego a nivel internacional se sabe y se conoce, que la autoría intelectual, es decir, quien puso el dinero, quien pagó, quien ordenó, quien preparó el atentado, no está todavía detenido, no están detenidos. Y bueno, pues son altos poderes que tienen alta influencia en el Estado, alta influencia en el poder de todo tipo, en el poder económico, en el poder político, y está por ver, está por decidir si la fuerza democrática, la fuerza social que está demostrando la sociedad hondureña con este brutal asesinato, pues tiene fuerza suficiente para llegar a quienes realmente pagaron, diseñaron y empujaron ese crimen. Me decía Leonel, tratemos de mantener el tema del mundo sin guerras, pero tener al premio Gold,